Quiero ahora compartir una canción con otra persona que está sobre este escenario que vi nacer hace 31 años atrás y que es mi sobrina, Sol Mianvech. La hija de los señores y cargadores es la hermana. Ella que está grabando su disco, ya tiene primero un EP y ahora un disco que se llama El Juego y está acá laburando con la tía. Entonces aprovechamos que está laburando con la tía y cantamos una canción juntas. El Juego Me respondieron que en la vida hay que acertar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizada por el miedo de saber la verdad Me preguntaban si lo que habíamos pasado había quedado pesado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Y por abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón está aberta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Cualquier modo que te toque está bien Cualquier modo que te toque está mal Y por abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón está aberta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Muchísimas gracias.